¡Suscríbete! ¡Ojo que aparece también a Itana, que viene el peligro! ¡Quiere la respuesta! ¡Se lanza con todo el suelo María! ¡Sacará desde la banda del Madrid Club de Fútbol Femenino en esta ocasión! Ahora tomándose un respiro también las chicas de José Luis Rojas Tras esta grandísima ocasión, la más clara del partido hasta el momento En las botas de Rica, que no suele perdonar además ese tipo de acciones Pauli, Pauli trazándola de oral, se ofrece por el perfil izquierdo Bueno, el cambio de orientación, mete la cabeza, le cae, cuidado, peligro el disparo ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Acaba de marcar Sara, la cazó en la frontal del área Un tremendo zapatazo a bote pronto para superar a Andrea Golazo del Madrid Club de Fútbol, que se adelanta en el marcador 0-1 Ha tocado de primeras ahí, a Justa quita el palo La verdad que ha sido muy buen gol, queda mucho partido por delante No hay que olvidar que no deja de ser un rechace, ¿no? Lo que ha aprovechado, la verdad que por parte del Madrid Club de Fútbol Muy bien aprovechado, porque lo que es el juego, el fútbol Que estábamos viendo en este partido, la autoridad y la voz cantante La estaba llevando el Real Madrid, que esperemos que no se venga abajo para nada con el gol Es una ventaja mínima para el Madrid Club de Fútbol Hay que seguir haciendo las cosas como hasta ahora Y volver a meternos en el partido Es un golazo Sí Ha sido un golazo de Sara, nada que objetar No ha podido hacer nada a Andrea, imposible El balón además que le bota justo delante Y que coge portería muy pegadito Esto es el fútbol, Raquel, al final tienes la más clara del partido Ese mano a mano de Ica, no consigues finalizar No consigues meter entre palos Y la jugada siguiente te marcan ellas Sabemos que la calidad técnica podía definir también este tipo de acciones Así ha sido con ese rechace, pero el Madrid ahí va a seguir Vuelve a la carga, viene Vito Vito que deja correr ese balón Busca el récord de por dentro Despeja Sol, puede cazar la Paula Paula en la frontal Paula que adelanta para Vito No hay fuera de juego, sí Estaba a posición adelantada de la Marisa Ha visto el colegiado Sacará por tanto el Madrid Club de Fútbol Pero buena respuesta del Real Madrid con este ataque rápido Muy buena, la que esperábamos, ¿no? Al final, en cuanto a juego, en cuanto a fútbol, en cuanto a posesión El Real Madrid se estaba dominando No hay que venirse abajo, queda todo el partido por delante Y yo confío en que pronto logren ese 1-1 y se vuelvan a meter en el partido Jugando por la derecha Vito Vito, ahí quiere el protagonismo Tras el gol también del Madrid Club de Fútbol Claro, es falta, sí Esta sí es falta Pero si das la línea de ventaja y pasa tanto tiempo No puedes pitar la falta anterior Está teniendo una serie de criterios, la verdad Que nos están generando un poco de dudas No sabemos dónde está ahí la línea entre el sí y el no Pero bueno, por suerte tampoco está definiendo acciones importantes en el partido Se ve fuera de juego también, cuidado La recuperación de Erika Erika que puede empatar Ay, 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 que se marcha Ese balón que mala suerte Se lamenta Erika Porque tenía toda, toda, toda La portería para ella No consiguió definir Quiso ajustar tanto y no había que ajustar En el último momento Sol ha tapado ahí un poco la portería Y ha sido lo que ha condicionado el disparo Pero Julio, estamos ahí, estamos ahí Erika ha tenido ya dos ocasiones así importantes Pues cuidado que viene la tercera Va la vencida Viene Erika Le pega a Erika ¡Qué parada de Sol! Acaba de evitar, cuidado Vito, Vito La parada de Sol ¡Qué paradón! Acaba de hacer Sol ¡Qué parada para evitar el empate! Sigue el peligro Viene el colo La parada de nuevo de Sol Para evitar el empate ¡Qué barbaridad! ¡Qué triple parada! ¡Qué triple acción de Sol! Que ha evitado el empate del Real Madrid La calidad técnica en este caso De la guardameta rival Que ha evitado Está en tres ocasiones El Real Madrid Ahí con personalidad Con carácter Buscando la portería Buscando ese 1-1 ¡Espera que ven el saque de esquina! ¡Se pase la madre mía! Por el área Saque de esquina De nuevo para el equipo de Rubén Cordero Querías fútbol Querías ocasiones Raquel Y querías una respuesta del Real Madrid Inmejorable el equipo de Rubén Cordero En esta respuesta También en cuanto a personalidad En cuanto a carácter Y no voy a hablar mucho Julio Porque es que estamos ahí de nuevo Bien el saque de esquina Busca Colo El remate Que se marcha de nuevo Desviado Vamos a ver Sale por línea de fondo Será saque de portería Un respiro ¡Qué lástima! Ha tenido el equipo de ese hombre Que aplaude desde la banda Porque está viendo Que su equipo Es que lo está haciendo todo Menos el gol Ahora mismo El Real Madrid Ha salido con Con ese carácter Y esa personalidad Se ha repuesto Está buscando reponerse De ese primer tanto Del Madrid Club de Fútbol Y no nos vamos a engañar Ha sido una triple ocasión Muy clara Por parte del Real Madrid En el que La situación de Olga O sea de Sol La portera Ha definido Que el balón No terminase entrando Y lo está haciendo Muy muy bien El Real Madrid Y ahora mismo Las apuestas Julio Están en que El próximo equipo Pueden marcar Es el Real Madrid Solo por lo que está mostrando En el terreno de juego Pues que así sea Nayara recuperando Mete la cabeza Le va a caer a Paula Paula que recuerda En el círculo central Bueno la apertura para Vito Vito que puede profundizar Con Marisa Puede ver a Erika Erika en el mano a mano Vamos Erika Cae al suelo Pide penalti Pide penalti Erika Y hay que verlo Hay que ver esa acción Con el exterior Llega Pauli tarde Es que yo creo Que le traba por detrás Es verdad que se le marcha Un poquito lejos El control de Erika Pero también es cierto Que le traba por detrás A la nueve del Real Madrid Pero vuelve a la carga Tendremos tiempo Para analizarlo Y falta Ahora cayó al suelo Vito En esa acción Lo pondrá en movimiento El Real Madrid Que quiere el empate Antes de llegar al descanso Raquel Ojalá el fútbol Haga justicia A lo que estamos viendo En estos últimos minutos Porque desde luego Estamos viendo ahora mismo El mejor fútbol Del Real Madrid Cuanto más incesante Estamos siendo En ataque Más ocasiones Y ojalá Ojalá Lo encontremos Y esa justicia En forma de gol Pues vamos a ver Que la va a poner en movimiento Colomina La capitana Dos jugadoras en la barrera Ya vimos el disparo Antes de Colomina Que no se confíe Sol Bueno No lo está Porque ya hemos visto Que ahora mismo Está con la flechita Para arriba La portera del Madrid Club de Fútbol Femenino 33 de partido Primera parte Seguimos disfrutando Del espectáculo Del fútbol Femenino Mira el centro de Colo Colo que la pone No consigue nadie El remate Se estorbaron Yo creo Ante Erika Si te das cuenta Julio Desde ese primer gol Del Madrid Club de Fútbol No ha habido Ya no hablamos De ningún disparo Del Madrid Club de Fútbol Si es que Ni un mínimo acercamiento Sobre La portería Del Real Madrid Claro Es verdad que es un golazo Es verdad que La teoría técnica De la jugadora Ha definido De Char Ha definido El marcador Hasta el momento Pero no hay que olvidar Lo que estamos viendo En esta media hora de partido Yo creo que el Real Madrid Está jugando muy bien En un partido Que es muy difícil Muy igualado Y solo es cuestión de tiempo Que manteniendo esta línea Este guión Llega el gol Lo intenta ahora Intenta salir El Madrid Club de Fútbol Femenino Lo intentaba Porque recupera a Adriana Adriana manejando Desde la sala de máquina Retrasando el cuero Para María María que sale Desde la zona de retaguardia Levanta la cabeza Buen balón filtrado Para Erika Erika que gira Puede buscar el balón filtrado Era bueno Tapo No ahora seria Pero vuelve para Marisa Marisa que quería caracolear Recupera a Adriana Que al suelo hay falta Incluso podía ser Cartulina amarilla Pues si no hemos visto ninguna Hasta el momento Y yo creo que si podría Haberlo sido Creo que también El Madrid Club de Fútbol Está buscando Parar un poco Estos ataques Estamos Está viendo que el Real Madrid Está atacando Atacando mucho Y claro Se sienten ahí un poco A la defensiva Tienen que estar A la vez Ahí remando Contra esta lluvia De ocasiones Por parte del Real Madrid Contra el vendaval De Rubén Cordero Eso es Va a ser de nuevo Colomina la que ponga El balón en juego En la frontal Espera Por si acaso Paula la pondrá De nuevo al área Vamos a ver si llega El remate Vamos a ver si llega El primero Ahí está Colomina Que la mete La mete La mete Viene Ay, 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 ay Pero que parada De nuevo Los Muelles De Sol Para evitar el gol Que parecía Claro Parecía Que se colaba Esa falta Directa Mete la mano Sol La manda a la esquina De nuevo Ahí está la acción A balón parado Cerrará Yara La cuelga Primer palo Se pasea Le llega Paula Despeja Contundente Ahora la defensa Del Madrid Club de Fútbol La tiene Vito Vito que la colgará Vito que recorta Continúa Vito cuidado No se puede perder ahí Bien El balón puede El contragolpes Al Adriana Que despeja Contundente Pero hubo falta de Vito Que parada Julio Que parada Nos ha dejado Sol Que ha evitado Uno de los goles De la jornada El gol de la jornada Si ha sido un lanzamiento Perfecto Y mira que hemos visto Hacer grandes paradas En el día de hoy A la portera Del Madrid Club de Fútbol Que podemos decir Que está siendo La jugadora más destacada Del partido Eso también dice Mucho a favor Del Real Madrid Que está generando Mucho peligro Y desde luego Un paradón Que ha evitado El que podría haber sido El uno a uno Pues Los tres goles En contra del Madrid Club de Fútbol Me atrevería a decir Viendo la calidad de Sol Que podemos estar hablando De que Ha tenido mucho que ver Sí Mucho mérito Seguro que cae De su lado Controla la de La utera del gol Por la derecha Un balón a la espalda La buscaba Itana Recupera a Lidia Que envía atrás Cuidado con ese balón Que se queda corto Andrea que no Quiere complicaciones La manda lejos Saque De banda Para el Madrid Club de Fútbol Femenino Que ahora sí Se toma un poquito De respiro Toma oxígeno Porque Se está viendo Muy superada En este último tramo También le viene bien Este tipo de De parones De pausas Porque el Real Madrid A la mañana Que coge el balón Se planta en el área de arriba Más de forma muy directa De vértigo El equipo de Rubén Cordero Que busca de nuevo El ataque por el perfil izquierdo No consigue Controlar Erika Le dice Rubén Cordero Que tranquila Que van a seguir las cosas Ahora no No tiene que cundir La desesperación El pánico Es cierto que ha tenido Dos o tres De la clara Erika Pero que ese es el camino Al final Lo importante es tenerla Raquel Claro Muchas veces puede frustrarte Un poco El hecho de que estás viendo Que estás siendo superior Que estás generando muchas llegadas Es verdad que la portera Rival Está parando mucho Y muy bien Es que estás siendo La mejor del partido Pero al final Claro Al final tienes que seguir En la misma línea No puedes venirte abajo Ni desesperarte La misma toma de decisiones Que se salen en hasta momentos La que hay que tener Y poquito a poco Pues Seguro que termina cayendo el gol Pues Que seas escuchada Raquel Eso es lo más importante Cuidado con el balón A la paraditana Era Pauli Pauli que se tira el autopase Cuidado que viene el 89 Que pone el centro Llegó forzada Fácil para Colomina Que sale desde atrás Con jerarquía Ahora la capitada del Real Madrid En sus botas También pudo estar el empate Con esa grandísima parada Le llega el balón Adriana Adriana para Andrea Andrea que se la quita de encima Ante la presión De las chicas De José Luis Rojas Que bien ha dejado correr Ese balón para Erika Que no consigue Dar el pase Hubo falta yo creo antes Sí Ese desplazamiento de Marisa La falta Ha quitado falta Yo creo que le gusta Es que ha sido una jugada Un poco Que ha habido agarrones Incluso ahí en el área Ha ido dejando Jugar Durante todo momento Para el final Sí que es verdad Que el mariclo de fútbol Estaba ahí defendiendo Pues Me ha formado un poco Por la izquierda Lidia Lidia que da amplitud Al campo Para Aitana Aitana que continúa Insiste por ese carril Izquierdo para Lidia Lidia para Vito Vito que protege con el cuerpo Continúa Vito Vito que viene a filtrador Bueno para Aitana Aitana Que mete el centro A la Nayara Perdón Saque de esquina De nuevo para el Real Madrid Y ojalá También los balones parados Creo que en todo partido Igualado Son muy importantes Y pueden ser claves Así que ojalá Este tipo de acciones Décimo córner Sí Para el Real Madrid De nuevo La jugada ensayada Una, dos, tres, cuatro Y cinco futbolistas Buscan el remate Vienen a Ayara Con la pierna derecha Por el centro Despeja de nuevo La defensa Una vez más El frontón Del Madrid Club Del Madrid Club De fútbol femenino Que no consigue ahora salir De nuevo María Que bueno el recorte Mete por dentro El balón para Vito Tocando de primeras Para Paula Se puede animar Le va a pegar Paula Deja salir Sol Que no solo para Sino que tiene Muy controlada Donde tiene la portería Al final un portero Tiene que tener Muchísima confianza Y desde luego La portería De Madrid Club De fútbol Lo está mostrando No solo a la hora De parar Sino también En ese tipo de De decisiones Cuando te llega un disparo Y sabes Que no Que se va afuera Que no Que no hay peligro En ese lanzamiento Y se muestra Pues tranquila Muy muy segura Balón arriba de Sol Puede ser la última De esta primera parte ¿Cuánto va a añadir Raquel? Pues la verdad Que a principio del partido Sobre todo Yo creo que a lo mejor Mínimo un minutillo Si que debería de añadir Creo que Sobre todo por la lesión De Nerea Si se ha visto parado No me sorprendería Que no se poseen dos Que es verdad Pero bueno Mínimo un minuto Yo creo que si podemos ver Pues puede ser la última Esta primera parte Están ahí a la peli Ando el balón La quiere ganar Paula Se queda cortito Eso propicia El patadón arriba Para que pelea Rubia Cuidado El esférico Que se puede quedar corto Bien Andrea Está ahora ágil Para tocar con María María que recorta Juega a su vez Con la portera Con Andrea Andrea en el tuyo Mía de nuevo para María Se ofrece por el perfil Iquielo Lidia Por dentro En la carrera Se ofrecía Marisa Marisa que protege Marisa que se marche Y falta El agarrón Parecía claro Si Se ha avisado el colegiado Tardó un poquito Se ha dado cuenta Está reclamando otra vez Es cierto que no hemos visto Ninguna hasta el momento Y al final Es verdad que el Madrid Club de fútbol No estamos hablando De que se desplegando Un juego agresivo Ni mucho menos Pero claro Cuando el Real Madrid Ataca, ataca y ataca Pues muchas veces Te ves obligado A cortar el juego Sobre todo Sobre todo en este tipo De minutos Finales De la primera parte De ese momento psicológico Que te puede llegar un gol Y si De momento no hemos visto Ninguna cartulina Y esperemos que Puede ser esta La última de partido Vamos a ver Que tal se nos da esta jugada Pues puede ser La última de la primera parte La falta que va a poner en movimiento Colomina Brazos en jarra Prácticamente la totalidad De las chicas De Rubén Cordero Buscando el remate La cinco La capitana Que busca el envío Viene Colomina Directamente a portería Se envenena El centro Mete la cabeza Pues será saque de esquina Pues va a tener la última Y será el duodécimo Correr a favor del Real Madrid Ahí está el equipo De Rubén Cordero Vamos a ver Si conseguimos el empate Justo antes de llevar El descanso Qué importante Qué vital sería Mano izquierda arriba Marca la jugada El laboratorio de Cordero Viene en hallar A la cuelga Se queda corto Despeja Le queda arica Le pega arica Mano que queda rechazado La buscaba Colomina Mete el cuerpo Paula no hay tiempo Para más La dieciséis del Madrid Club de Fútbol Femenino En una primera parte Que es cierto Que el Real Madrid dominó Que tuvo las más claras Pero que una figura De una jugadora Como es el caso De la portería del Madrid Club de Fútbol Femenino Sobresalió por encima De todo Raquel Una primera parte Que como bien dices Nos deja ese 0-1 A favor del Madrid Club de Fútbol Pero en cuanto a juego En cuanto a fútbol El Real Madrid Ha dominado Con autoridad Con ocasiones Sol La guardameta rival Podemos decir Que está siendo La jugadora más destacada Del partido Entonces hay que creer En este equipo En el Real Madrid En el juego Que nos han mostrado En la primera parte En la gran temporada Que está haciendo Es un partido Recordamos muy igualado Entre la primera clasificada Y la segunda Entre el Real Madrid Y Madrid Club de Fútbol Femenino Así que seguro Que en esta segunda parte Vemos también Muchísimo juego Muchísimo fútbol Y muchísima igualdad Lidia viene Por el carril izquierdo La primera De la segunda parte Que aquí en el Real Madrid Y está Marisa Marisa vuelve a triangular El balón hacia la parte derecha Para Vito Muy incisiva también En la primera parte Viene Vito Que le va a pegar Le pega a Vito A las manos de Sol Es que tiene muchísima facilidad Además para atrapar Para bloquear el balón Y ese disparo de Vito No era nada fácil Y primer minuto De esta segunda parte Y sigue todo igual Y mantenemos ese guión Desde que además El equipo Yo creo que el Real Madrid Ha ido a más incluso Después del tanto Del Madrid Club de Fútbol O sea No hemos vuelto A ver a Madrid Club de Fútbol Acercarse al área Del Real Madrid Todo ha sido Un guión En el que el Real Madrid Ha sido continuamente protagonista A base de juego ofensivo A base de llegadas De ocasiones Y en este primer minuto De segundo tiempo Mantenemos esa línea Entonces es la clave De cara a buscar el empate Y volver a meternos En el partido Ojo también los contragolpes Como este que viene Elsa Elsa que pone ese disparo Que lo ha desviado De la portería de Andrea En este primer minuto De partido Por cierto Contexto Guión diferente Y raro Para las chicas De Rubén Cordero Es una situación Que no se ha dado En toda la temporada Lo que está sucediendo En la ciudad de Real Madrid Y al final también Pues nos sirve Para ver Cómo responde el equipo También ante estas situaciones Que no son comunes Que no es lo habitual En esta categoría Visto lo visto Lo que estamos viendo En estas últimas Bueno En estas últimas En estas diez jornadas Que llevamos de competición Por lo tanto También es bonito Ver cómo reacciona Cómo consigue solventar Este guión Tan enrevesado Que podríamos saber De Que podríamos decir Mejor dicho Que le pone este partido Y de momento La respuesta A raíz del gol Del equipo rival Ha sido Carácter Personalidad Llegadas Buen fútbol Buen juego Dominio del partido Ahora bien La guarnameta rival Está destacando muchísimo Ha parado mucho Por tanto En nosotros Esta hora El no desesperarnos El seguir en esta misma línea Que no entre esa frustración Y como bien dices También Cuando acabamos de ver Un contraataque Del Madrid Club de Fútbol No perder tampoco La concentración Sabemos que al final El Madrid Club de Fútbol También es un grandísimo equipo Que tiene mucha calidad Su gol ha llegado A través de un rechazo Mira que bueno balón Mira que bueno balón Para Erika Fuera juego Sí Bueno juego Era buena la intención De ese pase largo No rompiendo ahí Las líneas Creo que al final La concentración Es también muy importante No nos tenemos que confiar A pesar de llevar El dominio del juego Hay que buscar ese tanto Hay que seguir arriba Hay que seguir en ese juego vertical Para buscar el empate Pero también Sabiéndonos defender Pues hay que defender también Cuidado que viene el Saz Se lanza con todo Al suelo Saque de banda Ha salido por la banda Ese envío de Edurne Que se lanzó al suelo Para recuperar ese balón Parece que se ha hecho un poco de daño Saque de banda Ahora también Evidentemente El Madrid Club de Fútbol Femenino No tiene ninguna prisa Van a aprovechar Todo este tipo de acciones Para ir rascando Segundos Minutos Porque saben que El Real Madrid Está generando peligro Y llegadas Y que cuando inicia una jugada Pronto se planta ahí En el área rival Crea peligro Y no está siendo Para nada fácil Sobre todo Defender este marcador Que tienen a favor No es que haya sido El equipo Como bloque El que ha logrado Para los ataques del Madrid Ha sido la portera Es decir El Madrid va hasta el final Hasta el área Y finaliza las jugadas Además el Madrid Club de Fútbol Femenino Que este es el resultado Que le vale Realmente Porque el empate Tampoco le vale Porque estamos hablando De una diferencia De dos puntos Que se mantendría Esa diferencia Y que Pues visto lo visto La trayectoria De ambos conjuntos Ambas escuadras Al final Estamos hablando De que probablemente Ganen Todos los partidos Que restan hasta el final Y ahí el partidazo Que tenemos enfrente La gran segunda parte Que nos espera Y que ya estamos viviendo Y la importancia De sumar los tres puntos En el día de hoy O por lo menos El empate La calma Que preciera la tempestad Han sido estos Cinco primeros minutos De segunda parte Eso esperamos Viene El balón para Paula Paula que buena La apertura Manda derecha Para Vito Muy activa La siete del Real Madrid Mete la pierna Ahora para evitar Ese ataque al Vita Recupera de nuevo El balón Edurne Edurne retrasando la bola Le llega a Colomina Que disparo de Colomina Que lástima La parada Impresionante De Sol Para evitar el empate En la primera parte Del encuentro Esa parada Sobre el disparo Sobre esa falta Que lanzó Colomina Que terminó Con el vuelo Sin motor De la portera Del Madrid Cruz de fútbol femenino Valiendo desde el perfil izquierdo Mandando arriba Mete la pierna Colomina La cabeza de María Para Adriana Que buena primera parte También ha completado La otra Adriana Si Una gran primera parte Del Real Madrid En líneas En líneas generales Y ahí es un poco Este sentimiento Que tenemos ahora Yo creo que Que no es merecido Es verdad que el fútbol También se define En acciones puntuales Y es lo que estamos viviendo Con este marcador Pero el Real Madrid Está jugando muy bien Creo que sobre todo Me quedo mucho Con la reacción del equipo Al gol Del Madrid Club de fútbol Creo que es una muestra De carácter Y de personalidad Y por eso espero Y deseo que mínimo Se logre ese gol Que empate el partido Porque está siendo merecido Adriana Abriado hacia la parte derecha Aparece Vito Por ese costado Mete entre líneas Erika ahora Que se quedó corto De nuevo Vito Vito que quería controlar Lo consigue la 7 Del Real Madrid Bueno el amado de Vito Y falta Y falta además peligrosa Y qué caridad técnica Tiene Vito Cómo aguanta el balón Cómo viene a presionarla Pero pone la pausa Y luego también A la hora de decidir El pase Es una jugadora Con muy buena visión de juego Es muy importante Tener jugadores así En tu equipo Vamos a ver la falta Va a ser la encargada De poner ese valor en movimiento Con la pierna izquierda Parece que se aproxima Hacia esa posición María ¿Por qué opta? Ojo eh María Por el lanzamiento directo Por el envío Cerradito 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Jugadoras buscan el remate Brazos en garra Tres jugadores a la barrera Yo creo que va a ser un centro No pues es un disparo Que atrapa Sol En dos tiempos No consigue A la media vuelta A rematar Nayara Que se llevó por delante A la portera Ahora del Madrid Club de Fútbol Femenino Era un remate muy difícil Pero también me quedo con Con cómo se ha ido rápido ¿No? Buscando la segunda jugada La portera Sol No lo ha atrapado De primeras Y Está viendo que no se pueden despistrar Porque el Real Madrid Está ahí interesante No permite Vamos No deja ni un margen De dos segundos ¿No? Ya busca ahí El balón Para esa posible segunda jugada Buscando Sol Es el primero Para su cuenta particular Buscando el empate En el marcador El Real Madrid Beleaba ese balón Marisa La quería ganar Finalmente Lo consigue Paul Y Paul Y metiéndose por dentro Trazándola de banal Bien el balón Hacia Albita Por la otra banda Tocando con el exterior Balón para Paul Y Paul Y se mete por dentro Continúa con el esférico Ahora Venegas Venegas Que pone un poquito de pausa Pone la tranquilidad Y busca el perfil diestro Continúa con el esférico Es Sarita Sarita Abriendo hacia el perfil diestro De nuevo Insiste para Aitana Aitana emparejada con línea Recupera el Real Madrid Lidia Que retrasa Y vuelta a empezar Para el equipo de Rubén Cordero Y inicia desde atrás Colomina Colomina Metiendo por dentro Para Adriana Adriana que gira Adriana que da la vuelta Descarga de cara Ante la presión Asfixiando Ahora sí Del Madrid Club de fútbol femenino Que parece haber adelantado Un poquito las líneas Respecto al final De la segunda parte Buen balón filtrado La peleaba Vito No la gana finalmente La 7 del Real Madrid Si lo consigue Elsa El saque filtra Buena anticipación De Colomina Colomina El balón en largo Pero le vuelve Al territorio del Real Madrid Andrea golpeando Largo, largo, largo Buscando el buen control Buenísimo de Vito Pudo haber falta Dice el colegiado Que no Que siga rodando el balón Aparece Elsa Mete el cuerpo Colomina Moverá de nuevo el Real Madrid Es cierto que el Madrid Club de fútbol Ha adelantado las líneas En esta segunda parte Yo creo que El hecho de echarse atrás No iba a beneficiarles en nada El Real Madrid Bueno, bueno, bueno Roja Roja directa Y ha tenido que ser Por algo que ha dicho Porque Hemos visto Ninguna acción polémica Roja directa a Julio Y una decisión Que esperemos Que no condicione Este partido La verdad es que Le ha sido falta Muy clara Yo lo había visto así No pito nada Pero tampoco Se ha escuchado nada Para No, no hemos escuchado Nosotros nada No sabemos Lo que ha podido ocurrir Solo vemos esa acción Que objetivamente hablando Yo considero Que había sido falta No justifica todo lo demás Que haya podido ocurrir después Pero tampoco Se ha escuchado nada Como para expulsar a la jugadora Y sobre todo Y sobre todo Que en este tipo de partidos Escuchamos mucho Sonido ambiente ¿No? Hemos escuchado al entrenador En varias ocasiones Y demás Es una decisión que le ha sorprendido a ella Sabemos con una jugadora menos Pero Julio Somos el Real Madrid ¿No? Yo creo que Hay que luchar contra todo Y contra todos Y vamos a ver Cómo reaccionar el equipo Pírculo central Pues ahora sí que es la más difícil Minuto 11 30 minutos por delante Con una jugadora menos Con el gol en contra Pero esto es el Real Madrid Chicos Pero esto es el Real Madrid Viene el balón arriba Busca a la frontal del área Recupera al Madrid Club de Fútbol Ahora que quiere salir Por la parte derecha Mete la pierna Paula Hay que Sobre todo Es importantísimo Tener la cabeza fría En estos momentos Exacto No deja de ser Una acción rápida Que te sorprende Te tienes que reponer Psicológicamente Lo primero psicológicamente Y luego ya A base de fútbol Y de juego Y de intentar dominar Lo estábamos haciendo muy bien Queda mucho partido todavía Y todo puede pasar Andando arriba Ese balón Peleaba Y lo gana finalmente Adriana Adriana Que tiene que llevar el mando Sin lugar a dudas El equipo en esta segunda parte Con un jugador menos Viene El envío para quien Para Marisa Buen control de Marisa Marisa que traza la diagonal Continua Marisa Marisa que puede filtrar El esférico Marisa Sé que duro balón atrás Pero Pucón Sigue abrir hacia la parte derecha Carrera Por ese costado de Durne Durne quería recortarse Quería meter dentro Manda el cuero Largo arriba María Que protege María Que envía atrás Para Andrea Andrea Tocando un cortito Para Colomina A por ellas Dice Rubén Cordero A por ellas Bien el Real Madrid Ahí está Colomina Colomina Al círculo central De nuevo para Paula Puebla que retrasa el cuero ¿Para quién? Para María María que busca por dentro El esférico para Nayara Nayara también tiene que tener Un poquito más de protagonismo En esta segunda parte Buen balón de Nayara Nayara para Erika Consigue recuperar El Madrid Club de Fútbol Ya desde atrás Como un tren de mercancías Lo intentaba Lidia Se lanza con todo el suelo Nayara Impide el contragolpe Se la saque de banda Para el Madrid Club de Fútbol Femenino Pues todavía tienen que pasar Un poco más los minutos ¿No? Para ver Cómo se decanta este partido De momento Mucha igualdad Uf Cuidado con ese balón Ahora que viene para Elsa Elsa en la parte izquierda Levanta la cabeza En el centro Se envenena Las manos De Andrea Que no quiere perder Ni un solo segundo Sale Colomina Colomina con el exterior Balón dividido Lo quiere ganar Adrena Y falta La falta clara Sobre Adriana Cortando esa salida De balón rápida ¿No? Del Real Madrid Quiero decirte Julio Que tras el gol Del Madrid Club de Fútbol Solamente han realizado Un disparo Y ha ido fuera ¿No? Creo que Eso habla mucho Del partido Que ha mostrado También el Madrid Club de Fútbol La raíz de adelantarse En el marcador Sobre todo La primera parte De lo que le dictó El de Fútbol Se ha hecho demasiado atrás Ahora lo estamos viendo Más adelantadas Y ojo a Galón Mira Marisa No pueden con ella Apertura Manda derecha Para Erika Erika que va en el centro Buena, 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 buena Segundo palo La Yara no consigue rematar Pauli Que se hace con ella Busca la parte derecha Busca la réplica Busca la respuesta El equipo de José Luis Rojas Con ese balón en largo Se la quita de encima Recupera a María A la carga de nuevo El Real Madrid Buscando Erika Es Paula Paula con la punterita Consigue salvar la entrada De la jugadora del Madrid Cruz de fútbol femenino Cuidado Adriana Que viene por detrás Sara La autora del gol Consigue recuperar Y mantener la verticalidad Ahora ese balón de Adriana Buscando la parte izquierda No consigue llegar Porque anticipa Pauli Pauli que levanta la cabeza Puede buscar el envío directo Bien María De nuevo anticipando Bien María Llevando el balón desde atrás Mete por dentro para Marisa Marisa se echó el balón Un poquito largo Recupera ahora Cuidado, cuidado, cuidado Que es un 4 para 3 Bien, perfecta Ahora Edurne Edurne para Marisa De nuevo Marisa Que filtra Buena bola, buena bola No hay fuera de juego Bien Erika, Erika, Erika Erika por la parte derecha Erika que puede poner en el centro La pone Erika Las manos de Sol Atrapó la portera Pues poco a poco Poco a poco Julio hay que ir buscando Esos acercamientos Al área rival Y te voy a decir una cosa Ahora a raíz Que hemos visto un agarrón En las cercanías del área Que no ha sancionado Yo desde luego No entiendo mucho El criterio Y donde está el baremo De lo que es tarjeta De lo que no es tarjeta No hemos visto tarjetas amarillas En este momento Solo hemos visto la roja Solo hemos visto la roja Creo que el Real Madrid Que es aquel Madrid Club de fútbol De forma inteligente Está intentando Buscar, cortar Los contraataques Del Real Madrid Bien sea con algún agarrón Bien sea Con una falta En el centro del campo Para pausar el juego Volver a colocar Todas las líneas Pero es verdad Es cierto que No ha mostrado Tampoco ninguna Tarjeta amarilla En ese tipo de acciones Y estoy un poco descolocado También al menos A mí Olivia y Andrea Son las jugadoras Son las jugadoras Que han entrado En el rectángulo De juego Por parte del Madrid Club de fútbol femenino Para refrescar Para dar aire A las jugadoras Que estaban en el campo Minuto 15 25 para llegar al final Queda mucho Raquel Queda un mundo Y van a ver Va a haber ocasiones Seguro 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 Balón atrás Para Andrea Andrea Que vuelve a iniciar Para el Real Madrid Tocando para Colomina Colomina Que sale desde la cueva Buscando con el exterior De la bota derecha Hacia la parte También derecha Para Edurne Edurne Que filtra Buenísimo el balón Entre líneas Para quien Para que sea Erika Bueno el recorte de Erika Erika que Mete ese balón Para el disparo De Adriana De nuevo Sol Además atrapan Un tiempo Era buen disparo La verdad que se ha ido Ahí ajustando cada vez más Quizás haya faltado Un poco de potencia Pero ahí estamos Ahí estamos Y hay que creer En este equipo A pesar de ir por detrás Al marcador A pesar de tener Una jugadora menos Seguimos acercándonos A la área Seguimos creando peligro Y hay que creer Sin duda Siempre, siempre, siempre Hay que creer en este equipo Viene por la derecha De nuevo Desde el saque de banda 16 De la segunda parte Balón arriba Mete la cabeza a Paula También Marisa Marisa Que consigue marcharse De la primera rival Continúa Marisa En el slalom También de la segunda Marisa Marisa Que le puede pegar Tocaba con el exterior Para Nayara Sale Pauli Buen partido También de la lateral Derecho del Madrid Club de Fútbol De Pauli Sí, buen partido El Madrid Club de Fútbol La verdad que Está haciendo Un buen encuentro No era fácil Medirse al Real Madrid Menos hacerlo En la ciudad Real Madrid Y están sabiendo Aguantar Hasta el momento Lo están haciendo bien Lo está saliendo bien Pero queda partido Y tampoco Ellas pueden perder La concentración Ahí está Durne que continúa Durne que ahora se equivoca Pero vuelve a recuperar Durne Se lanza al suelo Ese balón Que no ha salido Continúa Y casi Dice el colegiado Pues a mí me da la sensación De que no había salido del todo Hay dudas Hay dudas Hay dudas Porque poquito a poco Hay yéndose fuera La verdad Yo no te sabría No te sabría decir Bueno Y también quiero Quiero comentar Que no hay que olvidar Que el empate Es un resultado Que a nosotros Nos favorece Y que eso sería Un gol muy importante De conseguirlo El objetivo Ese gol Ese gol Que igual ahora mismo La contienda Nos daría mucho La base acción De la que se quejaba También Durne Jugando en Madrid Buena presión Adelantada El equipo de Rubén Cordero Dice el colegiado Que jugó peligroso Que entró con la plancha En esta ocasión Adriana Vamos a ver Que hay cambios Se preparan cambios En las suelas Del equipo de Rubén Cordero Va a entrar con el Dorsal 12 Y en un lado Siempre dentro Y Lidia Valtaba Abas Retira Marisa Si no me equivoco Si Bueno Jugadores De fresco Que viene bien De cara a este Tramo final Hay que dar el todo Por el todo Raquel No queda otra Al lado del corto Para Colomina De nuevo Un nuevo ataque Para el Real Madrid Y lo van a dar Julio No tengo ninguna duda De que hasta El último minuto El Real Madrid Va a estar Buscando Ese gol Vale Desde atrás Ahora filtra Buena bola Por dentro Para Paula Paula que abre Hacia el perfil izquierdo Con María María Viene a recoger Nayara Tiene que llevar más El mando del partido La 10 del Real Madrid Busca Lidia Buena bola Buena bola Viene por el carril izquierdo Lidia Lidia que la pone Buena bola Para Erika Se lanzó Se lanzó con todo De nuevo Sol Que está atentísima Porque era medio gol El centro de Lidia Ha estado muy atenta De nuevo Pues otra acción También decisiva Es que ahí llegábamos Haciéndolo muy bien Sol Como venimos diciendo Está siendo la jugadora Destacada Por parte de los dos equipos No solo del Madrid Club de fútbol Clave y esencial En este resultado Que tenemos ahora mismo Lidia recuperando para Paula Paula que busca por dentro Deja correr Adriana Para Colo Colomina Ahora se equivocó Porque no había visto Ese balón Adriana Recupera el Madrid Club de fútbol Buscando por la parte derecha Ese balón en largo Corre Olivia También protege María Se la saque de portería Para el Real Madrid Llegando al Ecuador De esta segunda mitad Que evidentemente También con la expulsión Se está jugando un poquito más A lo que quiere el Madrid Club de fútbol Sí, pero bueno Creo que nos queda ahora mismo Lo mejor del partido Los mejores minutos Y los que van a decidir El encuentro Y el Madrid A pesar de estar con una menos Yo creo que lo estamos intentando Estamos llegando Cada ataque es una oportunidad Tiene Navas Por la parte derecha Mete el centro Bueno Se envenena Le va a llegar Erika Erika que hay al suelo Pide penalti Dice el colegiado Que no hay nada Contacto habido Es verdad que es una acción Un poco extraña No se esperaba que estuviese ahí Justo ha ganado la posición O el cuerpo había ganado la posición Pero Y luego sí que parece que por detrás Es que por detrás le toca Claro, exacto Es una acción Que no estamos acostumbrados mucho a ver Pero analizándola Es que le toca Claro, es cierto que con el cuerpo Gana la posición del balón Y luego recibe Cierto contacto por detrás Entonces que al menos se queje Yo lo veo entendible Bien Adriana Qué bueno el giro de Adriana Que le puede pegar Bien Adriana El lanzamiento ¡Fuera! Se fue envenenando Luego se disparó No llegaba en esta ocasión Sol Qué lástima Se marchó por encima del travesaño Y se va envenenando Hasta nosotros Hay poquito a poco Pero nada, nada Esto es seguir 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 Y así va a ser Todo lo que resta Hasta el pitido final Ojalá lleve este guión Y este asedio Por parte del Real Madrid Arriba ese balón Nayara que mete el cuerpo Olivia que sale por la parte derecha Se equivocó Jugó de memoria Y en esta ocasión No estaba por ese costado Pauli Viene la nuestra Viene Paula Paula que mete el cuerpo Se la saque de esquina Para el Real Madrid El decimotercero Saque de esquina Lo que va de partido Y por cómo está el partido Por el paso de los minutos Por tener una jugadora menos En nuestras filas Este tipo de acciones Son esenciales Hay que intentar aprovecharlas Vamos a ver si puede ser A balón parado De nuevo la acción El laboratorio de Cordero De Rubén Cordero Viene el centro De Nayara La pone A la frontal del área Donde está Navas Navas por ese costado Cede a la frontal Devuelve para Navas Navas la mete dentro Despeja La defensa del Madrid Club de fútbol femenino De nuevo tendremos Saque de banda Nerea también Que parecía que se preparaba La jugadora del equipo Visitante para ingresar En el rectángulo de juego Saque de banda Para el Real Madrid La pondrá en movimiento Edurne Edurne viene a recibir Ahora ese balón Navas Navas Se la piden largo Navas Que mete el cuerpo Navas Que continúa Continúa Navas Navas Que se marcha De la primera De la segunda Se mete dentro Ahora viene Navas Navas Que le pega Contra el lateral Sorprendió a todos Sorprendió a Sol Porque se había ido Para tapar el centro Y había dejado ese hueco Fíjate Si me sorprendió Hasta a mi La verdad que es una Decisión inteligente Que ha buscado ahí El palo del portero Que todos esperábamos El centro Ha buscado sorprender Y yo me quedo Más allá de la acción Con la actitud del equipo De verdad No paramos de generar Llegadas Y al final Tiene que tener premio Esto tiene que tener premio Hay que creer En que el fútbol Era la justicia Y ese empate Yo creo que De verdad que es merecido Al cambio Doble cambio En las filas Del equipo de hijos Luis Rojas Venera sin EREA Que ya formaban Parte del once titular Y como sabemos En esta categoría Pueden volver y entrar Y salir Las veces que hagan falta Raquel Si son minutos también Que no solamente El marcador O sea El tiempo va pasando ¿No? Hacia el final del partido Y también Son minutos en los que Se realizan Muchos cambios Por eso Cada vez que van pasando Los segundos Es más y más importante Intentar ser decisivas En esos acercamientos Que estamos Que estamos teniendo Y que vamos a seguir teniendo Dale por la derecha El Madrid Club de Fútbol Buscando a NEREA La recién incorporada Mete el cuerpo Colomina Para recuperar a Andrea Tocando de primeras Para María Cuidado la presión alta De las dos jugadoras Que acaban de ingresar Venegas Y NEREA Buscando la parte derecha Encontrando a Durne Carril libre Cabril abierto Para correr Aparece por ese costado También Paula Paula que adelanta El balón para Navas Demasiado largo Entra Sol Para proteger su portería Para proteger el área Era buen pase Es verdad que era Difícil de leer Pero bueno La intención Era buena Y desde luego Ahí seguimos Ahí seguimos Peleando el equipo De Rubén Cordero Mandando arriba En semifallo Golpeó Ahora Sol Pero consigue adelantar Poco a poco líneas El equipo de José Luis Rojas Enviando atrás Para Andrea Sigue corriendo el cronómetro Lo sigue haciendo En contra del Real Madrid Ah, la mano Mano y amarilla ¿No? Hombre, esperemos ¿No? No saca tarjeta Pero ¿Cómo no va a ser amarilla? Está sacando Está cortando constantemente Ataques Pausando el juego Es muy clara Porque es una mano Intencionada Para cortar un ataque Es evidente Para mí un agarrón Que los hemos sufrido Y los venimos sufriendo También lo es Pero es que Alzar la mano así De esa forma Para cortar una jugada Es glamoroso Pues no le muestra La batería amarilla Hay que recordar Que el Real Madrid Está jugando Desde el minuto 8 De esta segunda parte Con una jugadora menos Por una expulsión Que sinceramente Yo todavía no he entendido Pero bueno De roja directa Que nos ha sorprendido a todos Que viene de una falta Sufrida Hacia ella Que no ha pitado Y no sabemos Desconocemos Lo que ha podido ocurrir Pero lo que está claro Es que no ha dudado En sacar esa roja directa Colomina Que se anima Atrapa En dos tiempos Sol No ha dudado En sacar esa roja directa Y desde luego No está teniendo tan claro Sacar tarjeta amarilla Por acciones Que a los ojos de todos No nos parecen Evidentes Sí Es solo Ahora que se toma su tiempo Mandando arriba Tena pierna Paula Puntito De recuperar La 6 del Real Madrid Es Benegas Benegas con el Exterior de su bota Jugando para Daniela Daniela entre líneas Quería combinar con Nerea Buena recuperación Del Real Madrid Metió la bota En última instancia Lidia Lidia que sale desde atrás Zona Divisoria de los dos campos Ahí falta Sobre la 3 Del Real Madrid Que saca rápido Nayara Nayara hacia atrás Jugando María Entregando el balón Para la portera Para Andrea Andrea Raseando el esférico Hacia la izquierda Donde aparece Lidia Lidia de nuevo Con protagonismo Mete entre líneas Buscando Erika Erika que protege Que viene descargado Para Paula Paula que se puede animar Continúa Paula Paula que filtra Demasiado largo Se envía hasta 4 futbolistas Buscaban esa zona del campo Del Madrid Club de Fútbol Femenino Era complicado Bueno el recorte de Daniela Daniela que se marcha Tras la de Honal Intentaba el pase definitivo Para Nerea Vuelve a recuperar Y vuelve a la carga El Real Madrid Aparece por ese costado Navas Navas para quien Navas para Edurne Edurne que sale Le pega a Durne A las manos de Sol Ha querido finalizar jugada Y bueno es una Es una buena decisión Teniendo en cuenta Que estamos en el minuto 27 De partido Acercarnos Intentar finalizar Es lo que hay que hacer De aquí al final del partido Se la quitó de encima De nuevo el Madrid Club de Fútbol 13 para llegar al final Seguro que va a quedar Alguna Segurísimo que va a tener Alguna el equipo De Rubén Cordero Viene María Entre líneas para Nayara Tiene que aparecer En esa zona del campo Nayara Nayara que recorta Nayara cae al suelo No pita nada El colegiado Monta en contragolpe Que bien Que perfecto Ha estado en esa acción Colomina para Adriana Adriana hacia la derecha De nuevo para Navas Gran protagonismo En esta segunda parte Navas Navas se mete por dentro Continúa Navas Por dentro Para aquí Para Paula Paula tocando de primeras Para Adriana Adriana que se quedó El balón un poquito atrás Pero vuelve a recuperar Mandando el balón Para Colomina Colomina con Navas Es Adriana Adriana Para Colomina Apertura Sol de nuevo Igual lo que venimos diciendo Buscan finalizar las jugadas Una pena Ese lanzamiento Era muy lejano Ojalá hubiese encontrado Ahí Una pierna De alguna jugadora Del Real Madrid Para finalizar De forma definitiva La jugada Para ella Pero Lo que está claro Julio Es que ahora mismo Somos dueñas Del partido En cuanto a juego Y ocasiones Vamos 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 Lo busca Ahora con ese balón Filtrado Lidia Que tentaba Encontrar a Nayara Sale por la derecha Paola Y para mí La jugadora Más destacada Del equipo De José Luis Rojas Que bien Anticipó Ahora Lidia Lidia para Nayara Nayara que buscaba el caño No le sale a la vida Del Real Madrid Volvió a despejar Se la quita de encima Mejor dicho La defensa Del Madrid Club de Fútbol Que no es capaz De controlar El balón Ni 10 segundos Podríamos decir Ya los minutos Que vean El Madrid Club de Fútbol Se ha echado atrás Uy que buena Que buena la balón Que buena el balón Ahora para Erika Erika que se animaba Hasta dos jugadores Vienen a cerrar Queda suelto Ese balón Que golpea Sol La vuelve a recuperar Ahora aquí en Edurne Edurne para Que sea Adriana La que pruebe Fortuna Pudo haber falta Pudo haber falta En esa acción Me gustaría verla La verdad Que el contacto Parece haber Vamos a Evidentemente Saca el disparo Pero es que La entrada es falta Y la entrada es dura Y desde luego No ha tocado No ha tocado balón Me ha gustado mucho La ocasión anterior De Erika De como ha apurado Ahí hasta el final Buscando La jugada Ahora mismo El Madrid Club de Fútbol Está haciendo El partido que le toca hacer En estos últimos Diez minutos Defenderse Proteger el resultado Y al Madrid Le va a costar Le va a costar Van a ser diez minutos Difíciles Los que nos esperan Muchas llegadas Muchas ocasiones Y ojalá Podamos encontrar Esa efectividad Que no estamos encontrando Porque lo que es El número de llegadas El número de ocasiones De saques de esquina De juego ofensivo Esas estadísticas Sí que estamos ganando Falta ese gol Está Gómez Que acaba de entrar El rectángulo de juego Intentaba controlar ese balón Bueno Ahora la mago De María para Gómez Gómez Abriendo hacia el perfil izquierdo Ahí aparece Lidia De nuevo por el carril izquierdo Más abierta Nayara Mete por dentro El balón para Erika Anticipa la defensa Mete la pierna No consigue controlar De nuevo María María buscando la parte derecha Insistiendo por las bandas Ahora el equipo de Rubén Cordero Viene Edurne Edurne se marcha De la primera Se marcha de Daniela Viene Edurne Edurne que puede probar El centro No Apertura Manda derecha para Navas Mete la pierna Defensora Sebalón ha salido Por la banda Finalmente A favor del equipo De Rubén Cordero Nueve para Yara Al final Nueve minutos Le queda al equipo De Rubén Cordero Para marcar un golito Aunque sea Para poner el empate Viene Quién Quién Viene Venía Adriana Despejó De nuevo la defensa Saque De banda Para el Real Madrid Más cambios Ahora en las filas del Real Madrid Va a ser un doble cambio Parece que una de las cuadras Va a ser Nayara La sustituida Y vamos a ver Quién es La segunda Esteci Ahí está Nayara Y el cambio de Adriana Entran Elisa Elisa Y Fefi Las dos jugadoras Que han entrado En el rectángulo De juego 32 De la segunda Se ofrece Elisa Elisa Que acaba de entrar Elisa Que se quería marchar Saque de banda Dejando contundente No quiere complicaciones No quiere complicaciones El Madrid Que también lo va a pasar mal En estos minutos Porque sabe que se viene A serio Del Real Madrid Balón para Gómez Gómez descargando Hacia la parte derecha Por ese costado Viene Durna Y Durna en el pico del área Mete el centro Despeja de nuevo La defensa del Madrid Club de fútbol Colomina Colomina desde atrás Para que se alisa Lisamente la pierna No hay nada Continúe Dice el colegiado Balón arriba María Cerrando el espacio Era Lidia Lidia Para Ceci Ceci que peleaba Por ese balón Se la va a llevar Finalmente Daniela Daniela Adelantando Vuelve a recuperar María Era Lidia Lidia retrasando El balón Para Andrea Y vuelta a empezar Para el Real Madrid A la carga El equipo de Rubén Cordero Viene por la derecha Quien Aparecía Edurne Edurne Para Elisa Se le escapó Qué lástima ese balón Saque de banda Minutos de cambio De refresco Por parte de los dos equipos También el Madrid Club de fútbol Busca a cañar Ahí Tiempo En todo tipo de acciones Quedan siete minutos Siete minutos De pura tensión Julio En tres Siete minutitos Más lo que decide añadir el colegiado Elisa controlando el balón Elisa puede abrir el culo Hacia la parte derecha Para Navas Hay falta anterior Pero sobre Elisa El empate es media liga Raquel Es que es el empate De ahí la importancia del gol Y la importancia de recordarlo No es que necesitemos Dos goles Y es que con uno Ya mantendríamos Esa primera plaza Que también hemos defendido Durante todo lo que llevamos De temporada Y es un gol Y lo estamos buscando Y Y lo está mereciendo Y lo está mereciendo el equipo Recordemos desde el minuto ocho De la segunda parte Con una jugadora menos Vamos a ver la falta A favor del Real Madrid Saber nada De la bola del Madrid Club de Fútbol Femenino Cuanto mérito tiene este equipo Que a pesar de Estar con una jugadora menos Yo la verdad No he notado No he notado En el juego del Real Madrid El hecho de estar con una jugadora menos Y eso implica que las jugadoras Las futbolistas Han estado Han mantenido esa misma garra Ese mismo carácter De ir a buscar el partido De ir a buscar el empate Contra todas las condiciones Que se han planteado En el partido Es que todo en contra Absolutamente todo en contra El gol del equipo rival En el primer ataque Exacto El hecho de perder a una jugadora Muy importante en tu equipo El hecho de estar en inferioridad numérica Y ahí seguimos Y el agarrón Tiene que ser cartulina amarilla Vamos a ver Se muestra la cartulina amarilla Y ha tardado Ha tardado en sacar Pero no es por el agarrón No ha sido por el agarrón Ha sido una jugadora del Real Madrid Ha sido Dalisa Me parece De verdad Sorprendente E inexplicable O sea Cortar una jugada En el centro del campo De contraataque Y no es que haya sido una vez Es que ha sido en reiteradas ocasiones Siguen sin ver Una cartulina amarilla Bueno Vamos a ver la falta El disparo lejano Que tiene Colomina Que ya lo hemos visto En la primera parte Vamos a ver Si puede sorprender Vamos a ver Si le puede salir Un golpeo parecido Al de la primera parte A Colomina Ahí está Colo Colo marcando los pasos Viene Colo En el centro Despejó La defensa del Madrid Club de Fútbol Que es que fíjate Raquel Es que no quieren el balón Nada, nada Son minutos en las que Ellas ya todo El juego y el fútbol Y el fútbol que han hecho Ya Han hecho lo que tenían que hacer Exacto Ahora lo único que les queda A Madrid Club de Fútbol Sin intentar proteger el resultado Y por parte del Real Madrid Pues logran Auntar ese gol Tan, tan merecido Pues lo intenta Pauli Para mí Ya lo he dicho La jugadora más destacada De campo Del Madrid Club de Fútbol Desde luego que está Revisando un partidazo Solo en la portería Pauli En cuanto a Jugadora de campo Pues 38 Dos minutitos Para llegar al final Más lo que decide Añadir el colegiado Lide que no puede llegar A ese balón Por la parte derecha Adelanta líneas Para Daniela Continúa el ataque Cuidado Peligro Que bien Ahora La recuperación Del Real Madrid Que puede salir El equipo de Rubén Cordero En una de las últimas Ocasiones del partido En una de las últimas Seguro que va a llegar Seguro que va a tener alguna Viene Navas Ahora se equivocó La 12 del Real Madrid Cediendo atrás Cortito ese balón No quiere complicaciones Sol La manda lejos Lejos Buscando de una en la cabeza También Elisa Que mete la testa Lo intentaba ganar Ese balón Gómez Gómez la gana Gómez se marcha Bien Gómez Ahora por el perfil diestro No consigue marcharse Hasta todos los rivales Ahí falta No ¿Falta de quién? Sí A favor del Madrid Club de fútbol No ¿Falta de quién? La verdad es que ha sido un tuya mía En cuanto agarrones Y pugna por ese balón Pero al final Pues ya estamos viendo La línea que está llevando el partido Siempre las damnificadas En este tipo de decisiones Está siendo el Real Madrid Arriba Arriba Metiendo la cabeza Buen control Al orientado Gómez Hacia la parte derecha Para Navas Navas que puede ver De nuevo en el círculo central Encuentra a quien Encuentra a Colo Que ya es una delantera más Colomina Cidiendo atrás Para María Cuidado Cuidado Que recupera Ahora que puede Montrar el contragolpe El autopase Viene Durne Durne El control Y entra demasiado Lejos Se le marchó Cuidado Peligro Que son dos para uno Puede buscar a Nerea Nerea Mano a mano Viene Nerea Nerea contra Andrea Le pega a Nerea Sale victoriosa Andrea sigue el peligro Nerea que le pega Se le marcha La ocasión de Poner punto y final Al partido Al Madrid Club de fútbol Pues venga Que vamos a tener nosotros La réplica Cuidado con ese balón Que mete la punterita Nerea Saque Deportería ¿Cuánto va a añadir? Pues si ha añadido dos minutos En la primera parte Mismo tendrán que ser dos en la segunda Y yo creo que Que por lo menos ¿Y muchos cambios? Sí, ha habido muchos cambios Tres minutos es el tiempo mínimo Que yo creo que va a tener Esta segunda parte de añadido Estos tres minutos Es lo que le resta Al equipo de Rubén Cordero Para poder Para conseguir Empatar este partido Viene por la derecha Ahora sale por ese costado Sale bien Cefi Se lanza Con todo Mete la cabeza Vamos a ver si ganamos ese balón Y podemos tener la última Viene Gómez Gómez por la derecha Aparece por ese costado De Urne Que la manda lejos Buscando a Colo Mete el pie Ceci que quería proteger Saque de banda Venga, venga, venga A subir todos A subir buscando el remate Ahí está Ceci Ceci que puede sacar Buscando rápido a Navas Navas que la va a colgar Directamente al área La frontal Donde espera Donde espera quién Es Elisa La que quería ganar ese balón No lo consigue Puede montar el contragolpe De nuevo De Urne De Urne Con Nerea Mete la pierna María Consigue ganar ese balón María Que cruza la división De los dos campos Último aliento Y lo tiene el Real Madrid Vamos, vamos, vamos Que va a venir Llega para quién Llega para que sea Ceci Cae Ceci No pita nada Al colegiado Despeja la defensa A quién le llega Ese balón Que además se va muy, muy lejos No sale No va a salir Porque lo va a evitar De Urne Uno por encima Del tiempo reglamentario Venga que tiene que llegar Ahí está De Urne De Urne que levanta la cabeza La va a meter dentro Directamente hacia la parte derecha No hay fuera de juego Viene Colomina Sí El colegiado Cubo Fuera de juego Ha estado bien Busca el balón Largo, ¿no? Al final sabes Que queda apenas un minuto Podría ser fuera de juego La verdad que es un sentimiento Un poco de frustración, ¿no? En el partido de hoy Creo que era un partido Muy igualado Vamos, que viene ahora Cuidado con Ruth Ruth que la pone atrás Ha visto bien la llega de Venegas Venegas que le va a pegar Desde ahí Qué golazo Qué golazo Para poner el punto y final De Venegas Que levantó la cabeza Veo la posición un poquito Adelantada Ahora de Andrea Que nada puede hacer Ante tremendo disparo Es 0-2 Ha pillado adelantada, ¿no? Andrea Y sí que es un golazo Es un golazo Lo que han realizado Las muestras Pero les ha faltado Eso, la suerte Les ha faltado la suerte Creo que Sol Portera del Madrid Club de Fútbol Ha tenido intervenciones Muy decisivas, ¿no? En un tramo del partido En el que el Real Madrid Ha llegado con mucha contundencia Y ha evitado ese empate Quizás hubiésemos visto Una segunda parte diferente Y luego El tramo final de la primera parte Ha sido definitivo Y luego creo que Esa expulsión, ¿no? El hecho de jugar con una jugadora Menos prácticamente Toda la segunda parte Pues tampoco nos han puesto Fácil A pesar de ello Hemos llevado la batuta, ¿no? Del encuentro Aunque el marcador No lo decía Y luego intentar hasta el final Viene que viene María María que la puede poner Valor atrás Despejo De nuevo Es que ellas también Se cierran muy bien Sí Se han cerrado muy bien Ahora es Ceci Ceci que buscaba el 1-2 Puede ser la última del partido Sale el Madrid Ahora con Campo por delante Se precipitó Pues hasta aquí Final del partido Gana Madrid ¡Gracias!